Donde quiera que vas, cada paso que das, dejas huellar, creas realidad, tú eres solo, no más, de este puzzle genial. Es un primer curso, entonces hay asignaturas todavía que son como muy de base, o sea, de tener base. Entonces, si hay, por ejemplo, asignaturas, por ejemplo, circuitos, que se van enfocando más hacia lo que tú profesionalmente quieres y, hombre, pues esas son asignaturas que te motivan más. La gente en general es muy maja y luego encima hay mucha variedad de gente, también de edades, y gente que se veía que se preocupaba, que estudiaba y que se preocupaban por sacar el curso, vamos. Eran gente que se ayuda unos a otros, ¿sabes? Bueno, yo, por ejemplo, eso de competencia en el plan por sacar mejor nota, yo creo que no lo he visto. Yo he visto más, pues si tú puedes ayudar a tu compañero en algo que no sabe o lo que sea, pues lo ayudas. Lo que sí que me ha gustado mucho es que, aunque te ha gustado mucho, mucho y te han metido con mucha presión los profesores y tal, te das cuenta que te van valorando el trabajo día a día. Dices, no te sientes un número y te sientes valorado en el sentido de que, pues hay alguien que verdaderamente te está preocupado. Dices, no te sientes valorar en lo que sea. ¡Gracias!